. Hola ¿qué tal? Mi nombre es Tomas, como ya muchos ustedes me conocen. Hoy voy a hablar de SHAMpliJs y por qué terminamos usando esto. A veces me quedo pensando cómo es que llegamos a usar esto. Todo ha sido como muy Entre prueba y error Prueba y error Efectivamente uno no utiliza una tecnología Y no existe un problema realmente Entonces primero les voy a hablar De cuál era nuestro problema que teníamos en Criconero Y por qué al final decidimos utilizar esto Y cuál fue el camino que fuimos siguiendo Para terminar utilizando esto De alguna forma si han sido a veces Enfrentarse golpes Chocar contra la pared Y ha sido un tanto como Mucho de prueba y error Y tal vez el motivo de que yo quiera dar esta platica Es de que ustedes no tenían que pasar Todo ese caminito para poder Empezar a utilizar algún framework Como Chaplin.js o Backbone En Criconero actualmente O hace como un año Teníamos estos datos Yo cuando llegué ahí La verdad es que no les creo No creo que tengamos tantas visitas Y ustedes nada más me están chorreando Y al principio dicen No, ha de ser algo Ha de ser programar una página web Como uno siempre la ha hecho Como en patrones empresariales Donde tienes 100 usuarios O mil y ya Entonces cuando uno llega ahí Dicen La verdad es que Pues no lo crees Esto es un día normal en Criconero Lo estamos viendo a través de Logstargia Y son las peticiones que tenemos por segundo Entonces ya cuando empiezas a Darte cuenta de que La cantidad de clientes O de personas que te están visitando a la vez Si te quedas así como Un error Implica que mucha gente lo vea Un error que tú cometes Es algo que se va Que va a haber un montón de gente Y no nada más tu que Se van a caer Entonces Cuando yo llegué Ellos ya tenían una infraestructura hecha Ya habían implementado casi todo Ya nada más llegué casi como A enfrentarme a Los problemas que pueden pasar Si uno tiene Tanta concurrencia como esta Y efectivamente pues Uno piensa que Grace Va a resolver todo Pero así como Como Grace Te ayuda mucho También si no lo sabes usar Te puede Te puede perjudicar en algunas partes Que tienes que saber muy Tienes que ser muy experto Para poder resolver esas pequeñas Cosas ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál era nuestra infraestructura Que teníamos en ese momento Para poder resolver Tantos requests? La aplicación estaba desarrollada Estaba desarrollada en Grace Teníamos cuatro servidores web Ocho Tomcats Un balanceador físico Un Terracota Y un MySQL Entonces Administrar todo eso O hacer un deploy Era Algo muy interesante Efectivamente Cuando uno tiene Tantos niveles de usuario Tantos usuarios O tantos requests por segundo Empiezan a surgir Muchos problemas Y más cuando No éramos en ese tiempo Expertos en Grace Creo que Nos falta un poco Entonces Tenemos toda esta infraestructura Para resolver Para atender A tantas personas Pero realmente ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos sirviendo? O sea Atendemos mucha gente Que ve Ve una página Y le tenemos que estar Serviendo esa página cada vez Pero Cuando empezamos a tener problemas Nos quedamos pensando Oye ¿Y es necesario Servir esa página cada vez? Cada que alguien Entra un cliente nuevo ¿Tenemos que meter a Grace? A generar la página Generar con los templates Entrar a la base de datos Para poder formar todo O sea Ya es como que Pensábamos Y yo La inquietud que yo tenía es Tenemos tantas cosas Se nos cae el servidor Y en el proceso En donde sí tenemos Que utilizar Grace El servidor de aplicaciones Que es en la compra Porque según yo A mi punto de vista Lo único que nos tendríamos Que utilizar Grace Es en el login Y en el proceso de compra De allá afuera Todo para mí Yo sentía que Tendría que ser estático Entonces yo decía Ah bueno pues No sé Como que algo No me cuadraba ¿No? Y esto es Como Como lo que pasaba Entre día y día Este es por ejemplo De lunes Y esta es la página Del martes Entonces yo para mí Yo decía No pues es que para mí Es lo mismo ¿No? ¿Por qué no Mi idea Principal O mi primer duda Que yo tenía ¿Cómo se le puede hacer Para que Grace Genere la primera página Hoy? Y si hay un cambio Pues nada más que cambie Ese pedazo Pero esa página Que ya la sirva del disco Entonces esa siempre fue Como mi inquietud Es como Debe existir una forma De hacerlo Debe existir una forma De hacerlo Y generalmente Los problemas Que teníamos con Grace Antes de poder utilizar Estas ideas Locas Que proponíamos Y que de alguna forma La gente Domingo Y mis compañeros De trabajo Marco Me dijeron Si vamos a hacerlo Teníamos problemas Con terracota Cuando Teníamos Ocho toncats Todos centralizados O haciendo caché En un terracota Cuando cambiamos Una clase De dominio Teníamos que parar En terracota Apagar todos los toncats Reiniciar En terracota Y prender todo Entonces eran como Cinco minutos Que la página Se iba Y Ustedes dirán No pues Cinco minutos Que serán Pero es algo Que Medi quería hacer En la noche Y es tiempo Que le cuesta Mucho dinero A la empresa Y era así como Si son tan buenos ¿Por qué no pueden Hacer que la página Siga viva? Y hasta la fecha Esta parte Nunca se resolvió Sigue igual Pero pues De menos ya Cuando cambiamos La forma de ver La página Pues ya Fue como que Se mitigó mucho Y también había Otro problema Que era el abuso De los taglips En Grace Ahí de repente Ya era una especie Como de scriptlet Como ASP Y ahí encontrábamos Llamadas a servicios Llamadas al Sequel Era Muy Muy bonito Ver El abuso De los taglips De hecho Teníamos un problema Con un stack overflow Porque cuando teníamos Un error En la página Mandábamos un 404 Pero ese 404 Lo pintábamos con Grace No era con el servidor De Apache O algo así Se nos iba A un error de Grace Que utilizaba un taglip Pero ese taglip Era visto Utilizando el Que pasaba el 404 Entonces Se iba otra vez El 404 Cuando iba otra vez Al Grace Y otra vez Y otra vez Hasta que Bueno Si acabo de revisar El servidor ¿Por qué se me cae? Entonces Siempre Esto siempre nos dio Muchos problemas Y la verdad es que Yo Sugeriría Que cuando Manden mensajes de error Cuando sean 404 Pues que sean 404 No Y es que Era algo muy simpático Porque por ejemplo Había Había 404 Y había El error en el server Entonces Luego te decía 404 Pero tú querías Cargar un resource Que era un javascript Entonces te decía 404 Pero obviamente Que sí te responde algo Te responde una página Entonces Cuando intentas utilizar El javascript Dices Ay Si me respondió Si estoy recogiendo respuesta Pero lo que no ves Es que te está regresando Una página Que tiene un mensajito De error Entonces siempre es como Tal vez Si van a utilizar Los 404 Fíltrenlos para los html Y todos los demás recursos Que son imágenes O javascript Que eso sí se regresa En la página normal De un apacho De un servidor web Y desplegarte Era todo un show Yo antes de llegar Ahí era Tú ¿Cómo te toca el 1 Y el 2? Tú El 3 El 4 A ti El 5 El 6 A ti El 7 Y el 8 Ya cuando Empezamos a trabajar Hicimos algunos scripts Que nos agradaban mucho Pero pues al final Si estaban bien Pero Si era demasiado Yo sentía que era demasiado Tener 8 servidores 4 servidores En Rackspace 8 Tomcats Al final Si era un esfuerzo Muy Muy Grande Y aparte El costo de mantener 4 servidores En Rackspace Pues ya se imaginarán Las facturas Cómo llegaban La idea Que tenemos O la que El equipo Llegó Para poder Remitigar esto Es Pues generemos Las páginas Y las metemos En un caché Cada día La página Cambia muy poquito O sea Si la página Se le autoriza Un precio A una oferta O cambia una imagen Pues fue un cambio Muy chiquito Y eso Pasa Pero pasa muy poco Al final La gente Está trabajando Días antes Para poder generar Los contenidos De la página Con mucha antelación Entonces al día Que va a salir Esa oferta Uno ya O el sistema Ya tiene toda La información Completa Entonces ¿Por qué no A la medianoche Generamos la página Que va a utilizar Grays La guardamos En caché Y pues ya Que la sirva El servidor de aplicaciones O el servidor web El Apache Nosotros Dejamos al Grays Descansar Que nada más Se dedique a las cosas Realmente importantes Que son el login Y cobrar No tal vez Como las partes De administración De usuarios O las cuentas De los usuarios Esas son las partes Importantes Que se debe De encargar Grays No estar sirviendo De contenidos Estáticos Porque al final De cuentas Grays No está diseñado Para servir Contenidos Estáticos Al final Si uno Va por ese camino Va a terminar Como con nosotros Con ocho servidores Ocho Tomcat Si de repente Si de repente Tiene un sitio Más grande Pues entonces Match Y así Lo va a hacer Aumentando exponencialmente Pues no parece De todo lógico Y entonces Dentro de esas ideas Era generar las páginas Del lado del servidor Las metemos en un cachillo Que la sirva La patch Y otra idea Que teníamos más loca Era Y si dejamos Que el cliente lo haga Y si en vez de utilizar Los recursos del servidor Para renderar Abusamos del usuario Y utilizamos recursos Para renderar la página Cuando yo propuse eso Cuando teníamos esa idea En el equipo de trabajo La gente así como Y se podrá Se podrá hacer Y al final de cuentas Optamos por esta Usamos como una mezcla Entre las dos Realmente si estamos Abusando del cliente Para renderar la página Usamos su computadora Para renderar Y al final pues Ese costo no es nuestro O sea si el cliente Quiere visitarnos Pues Pues que le cueste Se usamos sus recursos Y tiene sus pros Y sus contras Un contra Es que si el cliente Entra con una computadora Muy vieja Pues ya se imaginarán O sea nunca le va a cargar Pero pues Es un riesgo que se tomó Al final tuvimos que poner Muchas validaciones De que si no Sientas con un Internet Explorer 6 Pues no No la ve Sientas con Internet Explorer Apenas agregamos una Sientas con Internet Explorer 7 Tampoco la ve Porque ya no nos importó O sea Vemos en el Analytics El margen de usuarios Que tenemos con 7 Con Internet Explorer 6 Con Internet Explorer 7 Con 8 Con 9 Con Chrome Con Firefox Entonces Mil usuarios Contra 10 mil O un millón No pues ya Ni modo Ni modo Ya Que son mil usuarios Yo creo que eso A gente ni ha de comprar ¿No? O eso pensamos Tal vez Ahí estamos Subiendo mucho dinero Y eran los que Compraron También otra cosa Que no funciona Cuando utilizamos esto Es que en la Slack Berries No se ve Entonces También la gente En la Slack Berries Tampoco no nos Importaba mucho Entonces Pues para poder Generar las páginas Y guardarlas En un cachet Sin que cachet Lo guardamos ¿No? Entonces Teníamos el Reddit Teníamos Terracota Que ya lo conocíamos Que nos daba Dolores de cabeza Porque marcaba Arrerees de serialización Y clases Que se perdían ahí Y otra idea Que a alguien Se le ocurrió Pues ¿Por qué no hacemos Lo más simple Que nuestro cachet Sea el file system? ¿Por qué no Queremos la página Y la metemos en Discord? ¿Y por qué no Empezamos a utilizar Los códigos de status 302 No me falle Y esos ¿Por qué dejamos Que el Apache Haga su trabajo? Si el recurso No cambia No lo va a volver A servir dos veces Entonces Al final No usamos Ninguna de estas Nos utilizamos El file system Y el configurado Con el Apache Lo más simple Entonces Eso ya está Eso ya existe Hace montones de años Y todos Bueno pues ¿Por qué no lo hacemos? Entonces Cuando empezamos A utilizar esto Fue como Vamos a hacer otra vez Como una página De Hace un 10 años ¿No? O sea Generas una página Estática La sirves Y el Apache Se encarga de todo Al final de cuentas Si el usuario Hace un recurso Sobre un recurso Y ese recurso No ha cambiado El Apache Le va a contestar No modificado Y va a funcionar Muy rápido Para el lado De renderear Del lado Del cliente Teníamos Había varias Liberías Que empezamos A ver Como Cómo se puede Hacer eso De abusar De la máquina Del cliente Y hacer lo que rendere ¿No? O sea ¿Cómo te hago Que te renderees? En ese momento No había como Muchas liberías Y no había como Un lugar Seguro De decir Ah Yo voy a utilizar Mustache Porque nadie Lo había hecho Casi Entonces Teníamos esas tres opciones Que casi nadie había usado Que estaban como En versiones beta Y nosotros Pues ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Al final Utilizamos Este Estos Primero Hicimos como Un primer intento Empezamos utilizando Mustache Y descartando Las otras Que Ni la verdad Como que nada más Le hicimos así Como una revisada Muy a la ligera Y dijimos No Pues es que EJS es como Hacer scriptlets Porque son unas cositas Ahí como JavaScript En páginas web Y Jade Se me hace muy Como que ya no era Como HTML Lo sentía yo Tal vez Al final Si a mí me preguntaran Tal vez Si hubiera una opción Que también hubiera podido Hacer Jade EJS no considero Que hubiera sido Una opción Para aprender Del lado del cliente Hicimos un primer intento La plataforma Que tenía Grace La empezamos a cambiar Poco a poquito Empezamos a utilizar Meter Más cosas De javascript Y el primer intento Que hicimos Utilizar backbone Mustache Y nos robamos El mediador De Chaplin En ese momento Chaplin estaba En una versión beta Pero una cosa Que tenía muy chida Era una cosa Que se llama mediador Que es una especie De mensajería Interna entre componentes Javascript Más adelante Lo vamos a ver Y a mí Me llamaba mucho la atención Cómo era esa comunicación Interna entre componentes Javascript Una especie Como de mensajería Entonces Yo agarré backbone Agarré un dash Y me traje el mediador Todo esto En javascript Hicimos una página Se salió producción Y parecía que estaba funcionando Bastante bien De hecho Los servidores empezaron A estar más tranquilos Ya no se demostraban tanto Y como que realmente Los picos de carga Se habían reducido bastante Entonces Como que Nos hacía mucha lógica Seguir por este camino Tiempo después Como ya saben Que no nos dejan Que nos quedemos quietos En nuestro trabajo Sacaron otro Querían que se utilizara Otro Layout Entonces aprovechamos Que querían otro layout Para meter Un segundo intento Entonces Como ya habíamos utilizado backbone Dijimos No pues ya vimos Que el mediador Si funciona Chaplin como que Ya no está Como en la versión beta Está como en una pre-alpha Y bla 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 Como estás Ya lo usamos Pero sentimos Como que es muy Como que se queda corto En nuestras necesidades Y que tal vez Tal vez nosotros Queríamos meter como Yves y cosas así Moustache no te dejaba Y entonces decimos No pues Que será algo mejor Que Moustache Y Handelbart Mismo eslogan Dice que es Moustache O no esteroides Y metimos Recuerde JS Para tener un manejo De los componentes Javascript Un poco Mejor Porque si era Manejar los componentes Javascript A veces Es muy tedioso También nos sirvió Para minimizar El código Javascript Y poderlo Servir en un solo Repuesto Y entonces Les voy a explicar Que es Chaplin Cuando uno entra A trabajar Con Backborn Pues se da cuenta Que es una librería Que no te dice Cómo hacerlo Y tal vez Eso es chido Porque nadie te dice Cómo hacerlo Y tú lo haces Como que se te da La regalada gana Y está bien Mientras lo sepas hacer Pero llega un momento En el que terminas Haciendo un cochinero Y no sabes Si lo que estás haciendo Es correcto O no Entonces Backborn De alguna forma Como que Quizá Pues yo ya te doy Como unas clases Que tú nada más Tienes que extender Te doy un control Y una vista Tú extiendelo Y te doy un robot Y todo muy separado Y viene muy Viene muy a la mano Con RecuerreJS Con ComunJS Entonces Como que ya tengo Un caminito que seguir Y al final A mí me hacía mucha coherencia El camino que sigue ChaplinJS Y diciendo No lo veo mal Siento como que me quita Como que te está castrando A seguir como ciertas reglas Pero pues digo No pues De lo que te da Pues está Está bien Otra cosa que tiene Mucho Chida Chaplin Es que está hecho En CoffeeScript Lo que implica Que puedes extender Objetos de una manera Más sencilla Que si los hicieras En Javascript normal Que a veces Es un poco complicado Mucho código Que hay que hacer Y una cosa Que hace mucho Javascript Digo CoffeeScript Es que se supone Que tiene un manejo De memoria Muy óptimo Si tú haces una vista Y después Te pasas a otro componente O cambias de vista Esa vista se destruye Y detacha Los eventos Que le amarraste Esa vista Y al grabar Corrector De llaves Que es una cosa Que nadie casi Hace No todo el mundo Creamos Creamos eventos Lechamos eventos A la vista Luego destruimos Esa vista Nos pasamos a otro lado Pero nunca le quitamos eso Y eso es memoria Que se está consumiendo En el Explorer Al final de cuentas Aplicaciones muy sencillas Terminan consumiendo Una cantidad de memoria Que es muy grande Entonces Algo Algo estamos haciendo mal Entonces algo Que a mi me gustó mucho O por otra decisión Que tomé Es porque trae un manejo De memoria Muy específico Para los componentes De hecho trae Como pequeñas Como guías Que dicen No metas tus eventos Así a la mano Así de Pones el jQuery Pones el selector Y le atachas el evento Porque al final Cuando destruyes Esa vista No lo va a poder eliminar Porque él siente Que todavía existe Esa referencia Entonces Es una parte Muy importante Y la parte Muy chida Que tiene Es la mensajería Entre módulos Que eso es a través De un mediador Que es como Publicar y suscribir Mensajes Pues a grandes rasgos Esa fue la La idea Que nos llevó A instalar A probar Con Chaplin.js Han sido Creo que lo desarrollamos Hicimos Un cambio En la aplicación Como En tres meses Más o menos Hoy en día La aplicación Pues parece funcionar Hemos cometido Algunos errores Graves Que ahorita Si quieren Se los muestro Y abusos Que hemos aprendido Que no saben De hacer Y tal vez Los cometimos Porque no había Alguien que nos dijera Cómo hacerlo Ni qué cosas Estaban bien Ni qué cosas Estaban mal Lamentablemente Pues si hemos aprendido Si hemos cometido Errores fuertes Ahorita van a ver La aplicación O red funcionando Y pues Se los muestro Para que Ustedes lleguen A utilizar Una tecnología Como esta No comenten Estos errores Y ya que tengan Como un punto De referencia De dónde partir Ah no tengo el internet Vamos con Chaplin De hecho La vieron en las Diapositivas Ahorita no van a empezar A ver Estoy haciendo ahí El cambio Entre Pestañas Si se dan cuenta El tiempo de respuesta Es muy rápido Esto es porque Obviamente El rendereo Se hace al lado Del cliente Al final Esta página Lo único que hace Es Trae el JSON De un servidor Ya tiene De este lado En un request Esta javascript Carga todo Lo que necesita La página Todo Desde jQuery El handlebars Las componentes Mismos De la aplicación Y luego Tiene el JSON Entonces al final Cuando te vas cambiando Entre pestañas O entre URL Pues ya tiene El javascript No tiene que volver A hacer otra petición Para traerse eso Y el JSON La primera vez Que la página Entra Pues si Se tarda un poco Y es ahí Donde hemos cometido Un abuso Porque el JSON Que le estamos mandando Es demasiado grande De hecho Esta máquina No se tarda nada Pero en unas máquinas Hemos visto Que se hace un abuso De hecho A veces abrir Pues este JSON Va a pesar como 137 kilobits Y abrir eso En un BI O en un editor De textos normal Se te traba Entonces Yo me quedo pensando Si eso hace Con un editor De textos Que no es para nada Ultra tecnológico Que debe ser Una herramienta muy básica Y no debe hacer Cosas raras Se traba Que como debe estar Un explorador Luego vamos a ver Adidas Ahí ese que hice cargando Es porque está trayendo El JSON De esa campaña La primera vez Que uno entra Y es así como Que no queda muy rápido Pero es porque Está trayendo el JSON Y aparte Le aplica un preprocesamiento Entonces Lo que uno tiene que hacer Cuando tiene unas cosas así Es Todo lo que ve la vista Y el JSON Que uno le provee A esa vista Al final de cuentas La vista lo único Que se tiene que hacer cargo Es el JSON Que tú me das Yo te lo rendereo Y aquí lo que estamos Haciendo nosotros El JSON que yo te doy Tú le aplicas unos métodos O un preprocesamiento Y hace el preprocesamiento Después Ya lo rendereas Entonces aquí sí es como Uy Pues lo está matando De hecho ahorita ¿Cuánto se tardó? Es demasiado tiempo Eso no es aceptable Y tal vez Ese es uno de los errores Más graves que tenemos Le mandamos un JSON Que es muy genérico Le dijimos a la vista Oye ¿A ti te va a llegar A ver este JSON? Pero procesalo Como tú lo necesitas Y hace ahí unos cálculos Y luego le hace Y lo deshace Y luego se lo manda allá Al template Eso es algo Que no se tiene que hacer O sea Al final de cuentas Si ustedes están diseñando Una página Ese JSON Que ustedes le van a dar Traten de hacer Que sea como Lo más Lo más parecido A lo que ustedes Quieren render No hagan Pero procesamiento Extra En el cliente Porque al final Pasan cosas como estas En donde Eso muere Ahí ya lo hizo Más rápido Porque ahí ya Tiene el JSON De ahí en fuera Creo que Si quitamos ese error Que es como De los más grandes Pues creo que la página Nunca habíamos tenido O nunca habíamos hecho Una página Que fuera tan rápida De hecho Desde aquí No está haciendo nada Nada más Se encarga de renderer Se tardan las imágenes Pero dale en fuera Y ahora bien ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Entonces Hay dos versiones De chat Que Antes de que existan Cuando nosotros Empezamos a utilizar Nada más existía La versión Beta Que utilizaba RecuarJS Hoy en día Ya existe Otra versión Es lo mismo Nada más Que como Que el empaquetamiento Del JavaScript Es un poco diferente Al final de cuentas El código fuerte Es el mismo Nada más Como que hay una especie Como de empaquetamiento De ese JavaScript Para poderlo hacer Compatible Con tanto Con RewareJS Como con CommonJS Lo que les vamos a mostrar Pues el pequeño Introducción a Chaplin Que es muy básica De hecho Se va a quedar Como Se van a quedar Tal vez con ganas De ver algo más Avanzado Vamos a utilizar CommonJS Y decidí utilizar CommonJS En el trabajo Utilizamos esta Pero yo decidí Para la presentación Debo utilizar Branch Porque ya incluye Como una especie Como de generador De código Que al final de cuentas Les va a ayudar Bastante Poder empezar ¿Qué es AMD ¿Qué es Branch? Branch es una especie Como de generador De código Es una cosa Bien sencilla Donde tienes De un lado Unos templates Como de clases Y de cosas así Y de otro lado Tienes un JSON Al final le dices Branch Hazme una clase Los combina Y te da una clase Es algo muy sencillo De hecho Yo lo estuve Revisando En su código fuente Y es como Si alguna vez Han tenido La inquietud De poder hacer Un generador De código Esa es una cosa Muy sencilla Que una manera Muy simple De hacerlo Les puede ayudar Bastante Y AMD es Asincronos ¿Cuánto voy a decir? Algo así Se utiliza Para cargar Los componentes De javascript De una manera Asincrona De hecho Es un poco Más complicado Utilizarlo Porque hay que hacer Unas configuraciones Bien raras Y casi La mayoría De los javascript Si los pueden Integrar fácilmente Pero hay algunas excepciones Donde hay que meterles Una especie Como de graper Y hacerles Ahí todo un rito Muy simpático Que no me gusta mucho Entonces Pues si Lo que necesitamos Es que tengan Instalado Now Y instalen La cosa Que se llama Now Correct order Do it now Necesito No 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 Gracias por ver el video.